¡Emilio, apoyamos la comodidad, como siempre! ¡Sí, claro! No solamente apoyarla, sino pedirle permisos para seguir estando aquí. Lo más especial para nosotros es obviamente venir con todo el respeto y con toda la admiración hacia lo que es la comunidad y hacia lo que es todo el movimiento que está logrando y que ya se está haciendo, entonces estamos felices. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Un pinche diablo! ¿Les gustó? ¡Está buena! ¿Ya dijeron que hablamos de los exes? ¡Ahí les está! ¡Ahí les está el diablo! ¡Aquí ya! ¡Literal! Oye, ya están diciendo que se la estás cantando, ya sabes a quién. ¡Qué chingos! ¡Ya no vamos a contestar eso porque dicen que nada más nosotros hablamos de ella y estamos traumados, entonces ya, bebés, ya. Sí, ya no estamos traumados, estamos muy felices, estamos trabajando y somos bendecidos y ella también, entonces ya que acá, ¿quién haga lo suyo ya? ¿Cómo va esa colaboración entre hermanos? Porque eso es algo que sí sorprende. Pues mira, la canción es una canción que nos representa mucho, habla de bajar pantalón, de andar, este, divirtiéndose. ¡Haciendo la mamada! ¡Haciendo la mamada! ¡Eso nos encanta hacerle a la mamada! Esperamos que la gente se identifique con esta rola y a mediados de julio ya sale esta rola. La más es mi mamá, me imagino. Sí, obviamente mi mamá siempre apoyándonos desde todos lados. Ella ya no vive para acá, pero si estuviera viviendo acá, aquí estaría y ustedes lo saben. Pero esto se hubiera hecho peor un desmadre. Oye, Romina, pero tú estás sacando toda la sensualidad de mi mamá. ¡Ah! ¡Qué padre! Es que es el Pride y el Pride saca toda la sensualidad de mí hoy. Y va a tener el Pride. Yo me siento libre y yo siento que a todas, a muchas personas nos pasa. Y debería ser así siempre, pero hoy es un día de celebrar y sí de mover el culo. Oye, te quiero una idea del vestido. Fíjate que ayer andaba yo en un programa de televisión en Hoy, la verdad. Y entonces le vi el sotercito Tania Rincón y le dije, ¿de dónde, mana? Y me dijo, de acá, de esta amiga. Le dije, mana. Y así yo me hice mi vestido ayer mero. Pero, ¿qué tal? Me quedó muy bien. Bueno, Romina, ¿con esos movimientos ascensuales te postularías para aventurera? Sí. Mira, bendito sea Dios, ahorita con lo que estamos trabajando nos están llegando propuestas a Romina y a mí. Vamos a estar haciendo fila de antros y también vamos a estar en octubre haciendo fechas. Así que, pues, espérenlas. Muchas gracias. Ya, y sigo con mi página azul. Suscríbanse. A mi OLE, por favor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.